Bueno, lo primero, yo diría que decir que tienen un diamante en bruto es quedarse corto, porque yo creo que el diamante ya está, ahora lo que hay es que lucirlo. De verdad que es gratificante ver cuando iniciativas que quizás tienen poco tiempo, porque empezamos el año pasado con esto, con un taller, no sé si lo recuerdan, para establecer algunas ideas o algunas directrices de trabajo. Y un año después, que ya hayan dos comunidades que tengan productos que mostrar, es algo impresionante. De verdad que yo los felicito y bueno, os animo a continuar así. Según estaban hablando los compañeros de las comunidades de procesos y de comercialización, yo estaba tomando unas notas, porque yo creo que es interesante a los productos que ya se tienen y a las dinámicas que ya han empezado a desarrollarse, quizá valorar el posible potencial de aprovechamiento y de replicación que puede tener esta práctica que ya han iniciado estos dos compañeros, de estas dos comunidades compañeras. Lo primero, yo quisiera hacer un énfasis en cuanto a distinguir lo que puede ser la fase de creación de conocimiento con la fase de aprovechamiento del conocimiento. Y esto es algo natural, cuando uno ve el progreso de una comunidad, uno ve que de alguna manera las comunidades tienen que pasar como por tres estadios. Primero, hay que hacer como una revisión, una pesca de arrastre de dónde está el conocimiento clave y ya de ahí a documentarlo con esas fichas que acabáis de desarrollar, hacer todo el levantamiento de los procesos o de las prácticas que hay, es algo que ya de por sí tiene muchísimo valor. La segunda etapa es cómo puedo ese conocimiento que ya existe, socializarlo y ponerlo en un contexto de divulgación y de uso que permite de alguna manera lo que ya está construido, lo que ya está levantado, usarlo como insumo para aplicarlo en el día a día del trabajo. Y eso ya es un proceso, un fenómeno de colaboración, ya no tanto para crear conocimiento, sino para que el conocimiento que está disponible poderlo poner en producción. Y el tercer paso es la mejora en la innovación en función al aprovechamiento de todas esas dinámicas de colaboración. Entonces, claro, aquí cuando vemos la creación de conocimiento, yo voy a leer mis notas, vemos que tenemos ya un conocimiento normalizado, porque ya hay un esfuerzo de normalización con las fichas. Ahora, a lo mejor para facilitar la divulgación y el aprovechamiento, quizá esas fichas que pueden ser la base del contenido que se ha generado puedan tener unos complementos que ayuden a la divulgación y a la asimilación. Hay unas fichas que tienen una descripción, tienen un flujograma en algunos casos, pero posiblemente, y ahora mismo hay tecnologías o hay recursos de estos de videoescribing que te permiten a ti crear una representación animada del contenido, podemos crear una versión, digamos, más pensada, no en el aprendizaje o en la consulta detallada, sino en la divulgación para una toma de contacto que nos permita tener una visión general del contenido que está allí. ¿Eso qué va a estimular? Va a estimular el consumo, va a estimular el uso, va a estimular el aprovechamiento o una toma de contacto de primer nivel. Luego, a lo mejor, hablaban de procesos de acogida cuando llega alguien nuevo, hablaban de procesos de transferencia de ese conocimiento para los distintos sitios donde se aplica, pudiésemos pensar que hay como distintas versiones del contenido que está recogido en la ficha según los casos de uso que yo voy a generar. Entonces, si ya tengo una materia prima, un elemento que puede estar contenido en la ficha y en los flujogramas, poder identificar quiénes son los actores que van a consumir o los destinatarios de ese conocimiento y crear productos de alguna manera que se ajusten a la necesidad de ese caso de uso. Eso lo que va es a minimizar la curva de toma de contacto con ese conocimiento. Y hay algo que es fundamental, y esto es una recomendación que la mayoría de las veces nosotros hacemos cuando estamos aprovechando un esfuerzo de levantamiento de conocimiento. Una ficha, un documento, tiene que ser vehículo para identificar actores clave, un mapa de conocimiento, quién está por detrás de ese conocimiento, quiénes son los referentes de ese contenido. Detrás del conocimiento hay personas. Entonces, claro, visibilizar, nombrar, mencionar o vincular el contenido con la fuente es fundamental para poder tener un segundo nivel de aprovechamiento, no solamente por el contenido, sino por quién estás detrás de ello, quiénes son los referentes de ese conocimiento. Y ya cuando hablamos de aprovechar, yo creo que la ficha en sí mismo es un producto, pero es un producto no finalista, es un producto que inicia actividades. Yo creo que sin la ficha no podemos hacer, la ficha recoge conocimiento, pero sin la ficha no podemos hacer una siguiente dinámica de trabajo que puede ser interesantísima. ¿Cómo podemos estimular? Basándonos en un conocimiento normalizado, un proceso de asimilación y un proceso, digamos, de mejora dentro de la casa. Bueno, dado un contenido que está normalizado, ¿cómo podemos entonces generar dinámicas de divulgación y de transferencia de ese contenido que está normalizado? ¿Cómo podemos tomar como base el conocimiento que está en esa ficha para crear unos esquemas de formación y de transferencia vinculado al trabajo que ya está hecho? Lo siguiente sería, ¿cómo podemos generar un esquema de acompañamiento a la implantación de ese conocimiento que está normalizado? Ha habido un esfuerzo que estas dos comunidades y seguramente muchas que vengan van a tener y es crear una base documental de conocimiento. Pero entonces detrás de esa base documental tenemos casos de aplicación. ¿Cómo pueden las personas que estuvieron vinculadas al desarrollo de esa base documental o las personas que son los referentes o los expertos de esa base documental implicarse en el aprovechamiento de la implantación? El proceso uno, ¿cómo puede replicarse en todas las oficinas y cómo pueden esas personas apoyar el proceso de implantación? Y sobre todo, hay una dinámica de vincular las lecciones aprendidas. O sea, el documento, la ficha, es la pieza de inicio del proceso de aprovechamiento. Pero la ficha como tal tenemos que interpretarlo como un elemento dinámico, un elemento que cuando se gesta, tiene una primera versión y se va renovando según las iteraciones de implantación. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este contenido que está de alguna manera levantado por las dos comunidades pueden ser la guía para generar procesos de implanto, aprendo, mejoro y vuelvo a redefinir el proceso. Entonces, aquí tienen como el primer paso para generar un proceso de mejora continua y de, digamos, renovación de la forma en cómo se hacen las cosas vinculadas a esos procesos, ya no por la definición, sino por el aprendizaje de la implantación de ese conocimiento. Entonces, yo creo que el segundo paso que puede dar una comunidad que ya tiene el contenido normalizado es la puesta en marcha de ese contenido y el aprendizaje por la implantación. ¿De acuerdo? Hay que dotar esto de un esquema de seguimiento. Obviamente, aquí yo veo que hay una gran materia prima para generar indicadores de contenido. O sea, tenemos cuántos procesos hay o cuál es el mapa de proceso general de las oficinas y luego, con todos los esquemas de trabajo que están desarrollando las comunidades, cuáles son los casos de uso de comercialización, cuáles son los productos que tenemos, cómo lo comercializamos, podemos comenzar a nivelar un poco lo que tenemos normalizado, documentado y explicitado y así tener los gaps para poder tener una guía de, bueno, hacia dónde tenemos que ir actuando y hacia dónde tenemos que ir escalando el proceso de documentación. Pero también luego, los temas de impacto. Ahora, un proceso normalizado, bien sea comercial o bien sea operativo, te permite a ti tener un punto de contraste de antes de ese proceso normalizado y su posterior replicación, cómo estaba y con la normalización, cómo estamos ahora, en qué términos. En términos de aceleración de las acciones de formación, aceleración de las acciones de aprendizaje y de mejora o de la instrumentación de ese proceso o de ese esquema de comercialización dentro de cada una de las oficinas, cómo están las que lo tienen implantado y cómo están las que no, cómo podemos acelerar la corrección de esos gaps. Entonces, es muy importante tener claro, no solamente las cuestiones que tenemos documentadas y qué nos faltan, sino de lo que tenemos ya documentado o normalizado, cómo podemos evaluar el impacto del aprovechamiento de esa normalización. Por eso decía que ese puede ser el segundo paso, aprovechando que ya tenemos una gran materia prima. Ahora, oportunidades. Primero, ya los comenté, tenemos fichas de trabajo, tenemos documentos creados. Ese tiene que ser, digamos, el nivel uno, la base, el pilar. Pero luego, lo siguiente tiene que ser conectarle a esos documentos, a esas fichas, las lecciones aprendidas de los procesos de implantación. Porque entonces ya ahí el conocimiento crecería, no tanto por la base del diseño, sino por la base del feedback, del aprovechamiento. Entonces, aquí podemos tener una segunda dimensión del rol de las comunidades. Ya las comunidades tendrían no solamente el rol, el cometido o la oportunidad de documentar el conocimiento, sino también de hacer seguimiento a las experiencias de aprovechamiento y conectarlas con el proceso documentado y renovarlos con ese esquema de aprovechamiento. Detrás del contenido hay personas. Entonces, ¿cómo podemos vincular a esas personas en procesos de acompañamiento? Yo estoy seguro que para la elaboración de cada uno de los productos que han generado las comunidades, tuvieron que pensar o tuvieron que acudir en quiénes son las personas que de alguna manera están por detrás de este proceso, quiénes son los referentes, preguntarle cómo lo hace para poder documentarlo. Entonces, claro, si ya tenemos identificado a ese especialista o esa persona que tiene un conocimiento, si vemos que de una oficina a otra hay una oportunidad de replicación, ¿cómo podemos implicar a esta persona para apoyar a que la curva de aprovechamiento o la curva de instrumentación de ese contenido sea lo más cortita posible? O sea, ya el colaborador de la comunidad o el referente del conocimiento se convierte en un agente de impulso a la mejora de un proceso dentro de un proceso. Ya no es solamente un esquema que ya es muy valioso de empaquetar el conocimiento, sino de distribuirlo e implantarlo. Eso puede ser fantástico para sacarle rentabilidad a todo este esfuerzo. Y yo siempre digo que muchas veces damos por sentado que el trabajo que hacemos o el conocimiento que tenemos está allí disponible solo para nosotros, pero es que puede ser aprovechable para otros. Y el aprovechamiento en otros contextos puede retribuirnos en convertirnos en referentes. Nosotros tuvimos una experiencia con salvamento marítimo, perdón, con salvamento marítimo, no, con el 112, donde ellos tenían prácticas operativas que usaban en su contexto, pero es que luego cuando se vieron todo lo que tenían, empaquetaron una publicación de prácticas relacionadas con su área de funcionamiento y esos eran libros que divulgaban, que divulgaban a otras comunidades, a otros países, e incluso hacían clínicas de transferencia de conocimiento fuera del contexto exclusivo de su ámbito de operación. Eso desde el punto de vista de posicionamiento de la función, del posicionamiento del servicio, es fundamental. Es aprovechar el conocimiento que tenemos, no solamente para mejorar nuestros procesos operativos y nuestra capacidad de respuesta, sino para convertirnos en referentes dentro y fuera de nuestro ámbito de aplicación. Entonces yo veo esta ficha y yo veo una materia prima para un libro de prácticas en el sector turismo, a nivel sector, que podamos divulgar con el ministerio, con otras comunidades, o incluso con otras comunidades. Entonces, si tenemos alguien de fuera que nos interesa aprender de ello, que tienen temática similar, contexto similar, oferta similar de turismo, y los invitamos a hacer un intercambio de conocimiento y ya aportamos un montón de contenido que tenemos normalizado producto de la comunidad. Entonces ahí tenemos un esquema, no solamente de aprovechamiento dentro de las oficinas, sino en otros contextos. ¿Me acuerdas? Y hay una cuestión que puede ser interesante. Yo creo que estáis dando un paso que es un paso que es irreversible. Y el paso que es irreversible es empezar a identificar quiénes son los referentes en las distintas prácticas, independientemente de las oficinas donde estén. Están transversalizando el conocimiento al margen de la distribución geográfica de los ámbitos de actuación. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo referentes en todas las oficinas, por poner un ejemplo, sobre un determinado proceso, y están concentrados en la comunidad de procesos o están concentrados en la comunidad de comercialización, la comunidad de comercialización y la comunidad de procesos pueden convertirse en centros de excelencia que de alguna manera identifiquen prácticas, las evalúen, las consoliden, las estandaricen y ya le pongan como un sello de aprobación de oficina de turismo de Cataluña. Entonces, claro, ahí tenemos una evaluación de pares. Entonces, la comunidad es una realidad que llega para quedarse. Ahora estamos documentando, luego estaremos colaborando y transfiriéndolo, pero es que se puede crear toda una rutina de preguntas, respuestas y de certificación o de normalización que puede ser un activo importantísimo, como les digo, para las oficinas en general y para la función de turismo, perdón, las oficinas en particular y para la función de turismo en general. ¿De acuerdo? Algunas posibles actividades. Con todos estos contenidos que ya tenemos, si los podemos paquetizar de una manera que se conviertan en productos de formación, pudiésemos hacer actividades de divulgación y de formación y de preparación, bien sea porque hay nuevos compañeros o bien sea porque queremos armonizar el nivel de divulgación que hay de un determinado proceso en todas las oficinas. Entonces, tenemos una oportunidad de crear un itinerario formativo de sensibilización ya basado en contenidos que obedecen a necesidades de la función. No contenidos que obedecen solamente a las necesidades de competencias específicas para el puesto, sino contenidos que reclama la operación. Y eso es valiosísimo, porque ahí sí es verdad que hay formación o sensibilización bajo demanda del día a día que nosotros desarrollamos como personas que estamos trabajando en las oficinas. Lo siguiente que puede ser es, si estamos replicando estos procesos, si estamos replicando estas prácticas de comercialización, plantearnos algún esquema de vernos un par de veces al año para identificar lecciones aprendidas que nos nutran y que nos realimenten este contenido. Ya no vamos a hablar sobre la definición, vamos a hablar sobre las experiencias de implantación para poder redefinir. Entonces, hacemos una apertura del núcleo de la comunidad a los posibles clientes de la comunidad. Entonces, la comunidad recoge ese feedback y vuelve a generar una segunda versión de producto. Ya no en un ejercicio de elaboración por mail y por preguntas, sino por la experiencia de aplicación que han tenido los compañeros de todas las oficinas. Entonces, eventos como este pueden tener ya solo, no solo un fenómeno dibujo, sino un fenómeno de construcción y de intercambio. Mesas de trabajo que puedan ir alrededor de una agenda de, en este semestre vamos a identificar esta práctica de comercialización, vamos a identificar estos tres procesos, y sobre ella quiero que nos comenten cómo les ha ido con la implantación. Entonces, eso es un mecanismo para aprovechar la función de la comunidad como un aglutinador de experiencias de implantación. ¿De acuerdo? Y obviamente, la presentación pudiese tener un segundo nivel de contenido, ya no solamente de las fichas y de los flujogramas, sino de, precisamente, el impacto que ha tenido el uso de esas fichas y esos flujogramas en el día a día de las comunidades, de las oficinas, perdón. ¿De acuerdo? Sobre el trabajo. Vi que había problemas de, no problemas, sino que al principio fue difícil organizarse, al principio, por favor, no os agobiéis con esto, esto es normal. Esto, más bien, yo creo que estáis en un nivel muchísimo más adelantado en comparación con otros contextos donde empiezan con las comunidades de conocimiento. Aquí, quizá, lo interesante o como práctica que yo puedo compartir es que la agenda de trabajo tiene que estar más vinculada a los productos que a los tiempos y a las actividades. Y entonces, cuando nosotros pensamos en los productos, ya podemos tener un fenómeno de identificación de núcleos de trabajo y de equipos alrededor de ese núcleo de trabajo. Si hay cinco procesos que hay que documentar o cuatro prácticas que hay que documentar, bueno, y tengo una comunidad que está conformada por 10, 12 personas, hay un núcleo que se hace responsable por cada uno de los productos y ese núcleo es el que luego organiza en mini equipos de trabajo la organización de los trabajos. Es que esto puede sonar trivia, pero es fundamental, porque es que si no todo recae en el coordinador de la comunidad. Y el coordinador puede ser el centinela de la agenda de trabajo general, pero necesita los lugartenientes que les ayuden con cada uno de los encargos que tiene la comunidad. Entonces, esto es una práctica de organización de comunidades muy interesante. Y yo creo que a vosotros os ha llegado la necesidad más pronto, pero por el ritmo de trabajo que habéis tenido en relación a los tipos de canales que tenéis que aprovechar para darle cabida a las dinámicas de la comunidad. Yo creo que un Google Drive hoy en día es potente, pero se os ha quedado pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Google Drive es una herramienta muy importante y extraordinaria para temas de compartida. Pero yo creo que las dos comunidades que están ahora, hoy empiezan la segunda fase, que es la de socialización y la de colaboración. Entonces, claro, dificultades como viajar para conectarse requieren de un entorno más de foro que de banco documental. Requieren de un entorno que sea más de intercambiar e-mails, porque el e-mail que yo cruzo con Pablo se queda en mi inbox y en el de Pablo, sino que e-mails o discusiones que queden alrededor del contenido. O sea, la primera fase es la práctica. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que ya llegó el momento de emigrar a e-Cataluña. Claro, porque para un fenómeno de vamos a levantar información, vamos a crear documentación, vamos a normalizar contenido, ¿qué necesitamos? Una respuesta a dar un intercambio, una carpeta compartida. Pero cuando ya nos vamos a ir a la dimensión, queremos discutir sobre ello y queremos ver qué está ocurriendo con la implantación de estos contenidos, ahí sí necesitamos más elementos de colaboración. Y allí el salto a e-Cataluña, como comenta Pablo, puede ser interesante hoy. A lo mejor ayer no, porque la asimilación de una tecnología hubiese condicionado el trabajo de la comunidad. Pero ahora que ya tenemos la necesidad, puede ser interesante dar ese pasito. Y algo que de alguna manera es importante, y lo voy a volver a decir, detrás del conocimiento están las personas. Entonces, no basta con dar visibilidad al conocimiento, no basta con dar visibilidad a las fichas. Hay que dar visibilidad a la comunidad como estructura, pero a las personas que están detrás de las fichas. Por dos razones. La primera, como reconocimiento. O sea, a ver, si hemos creado un esfuerzo de compartir, un esfuerzo de organizarnos en trabajo, en equipos de trabajo, para crear algo que nos va a dar un retorno, estamos haciendo una inversión. Qué mejor reconocimiento que dar visibilidad a que yo estoy por detrás de ellos. Eso es humano y eso está bien. Y segundo, porque como compañeros nos interesa también saber quién sabe de qué. Porque esos son luego los que nos van a ayudar y luego los que nos van a echar una mano a la hora de implantar. Y si yo aporto una lección aprendida, tiene que estar mi nombre por detrás, porque luego yo voy a ser el que voy a poder dar feedback o más detalles sobre qué fue lo que me ocurrió. Entonces, normalizar y documentar no solamente sirve para preservar, sino para identificar a las personas que están por detrás de ese conocimiento. Entonces, a las fichas, a las lecciones aprendidas, importantísimo no solamente ponerle el sello y el nombre de la comunidad, sino también las personas específicas que están por detrás de ese contenido. Bien. Yo quería compartir con vosotros también unos datos de interés, porque a mí me gusta dar información que dé sentido y que diga, vamos por buen camino. Digo, esto merece la pena y no estamos locos planteando este tipo, este invento de las comunidades de práctica. Yo recogí algunas láminas clave, unas láminas que me parecieron clave de un estudio que se hizo el año pasado por quizá una de las asociaciones más importantes en materia de gestión de conocimiento a nivel internacional, que es la American Productivity and Quality Center. Yo les recomiendo al equipo Cero que se suscriba a este portal, porque tiene contenido, prácticas, información muy interesante. Y si os vais a dedicar de más a más a la gestión del conocimiento, ahí hay muchos recursos que pueden ser muy importantes para aprender. Este estudio se le hizo, se le pasó a una encuesta muy extensa a más de 500 empresas de todo el mundo y de todos los sectores para identificar intereses, para identificar intereses alrededor de la gestión del conocimiento. Entonces, fíjense qué interesantes las cuestiones que salen posicionadas como los principales intereses en materia de gestión de conocimiento. Yo no sé si les suena alguna de ellas. Comunidades de conocimiento, lo primero. Hay un reclamo, hay un valor percibido de trabajar en red, de trabajar en comunidad. Eso es una realidad que hoy en día está conduciendo los esquemas de organización de las empresas que de alguna manera tienen que dar respuesta rápido a los cambios del entorno y a la mejora de sus procesos. Lo siguiente es cultura de intercambio de conocimiento. Por eso yo insisto mucho en el tema de la identificación, de la trazabilidad y de darle identidad al conocimiento. Porque para generar cultura hay que provocar comportamientos y quienes se comportan son los humanos, no los documentos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante trabajar esa dimensión. Capturar contenido y explicitar conocimiento. Estamos muy bien capturando el contenido, los protocolos que estamos identificando, las prácticas que estamos identificando y el conocimiento tiene que ser también viendo la explicitación de las lecciones aprendidas por el uso de ese conocimiento. Entonces fíjense que el tercero y el cuarto, que es elicitar, elicitar es una palabra muy técnica que es hacer explícito lo tácito. O sea, las cosas que a mí me están ocurriendo, si yo las puedo también documentar, las puedo compartir, las puedo atar a la ficha, es algo que me enriquece muchísimo el contenido. Y fíjense que sin saber esto, nosotros hemos estado dando los pasos adecuados hacia la tendencia que esta gente ha dicho que es el reclamo internacional. Así que yo creo que no solamente se están dando los pasos correctos, sino que se están dando con la intensidad y con la solidez adecuada y que de alguna manera responde al reclamo más extendido a nivel internacional. Lo siguiente es distribución de presupuesto. Casi la mitad dice que espera inyectarle más recursos a iniciativas de gestión del conocimiento porque están viendo que el retorno vinculado al aprovechamiento del conocimiento es lo que más impacta, en este caso, en los indicadores de calidad y de resultado. Ahora mismo quizá estamos viendo como un esfuerzo titánico documentar y hacer fiches y hacer flujogramas y explicitar una práctica comercial o lo que quiera que sea. Pero es que es como una inversión. Luego, cuando tengamos que recurrir a cómo se hace algo, ya está descrito. Ahora lo que hay es que ponerlo en marcha. Entonces, esa curva de aprovechamiento es lo que justifica no desistir en cualquier esfuerzo que se pueda dar en esta línea. Solo un 14%, a lo mejor no han tenido el impacto, eso también es normal, espera disminuirlo. Pero el 80 y pico por ciento, si no lo va a mantener, lo va a aumentar. Entonces, eso es algo que es interesante también tener en cuenta. Y esto de alguna manera se contrasta con este otro gráfico. De todas las encuestadas, más del 50% dice que los esfuerzos que han tenido en esta materia han sido muy provechosos. ¿De acuerdo? O sea, que no tenemos duda, de acuerdo a este estudio, que ese esfuerzo o esa inyección de energía en la gestión del conocimiento efectivamente tiene retorno en los procesos de negocio y en los procesos operativos de nuestras organizaciones. ¿Vale? Esto que está aquí también es muy interesante. ¿Qué cosas hay y qué cosas se plantean desarrollar? Y de nuevo, pareciera que no estamos tan equivocados. Casi todo el mundo que apoya una iniciativa de gestión del conocimiento tiene a las comunidades de práctica como referente. Es un mecanismo que funciona. Y los que no lo tienen, lo van a implantar durante los próximos tiempos. Y empezamos a ver ya esta realidad que, aunque sea de manera tímida, ya estamos viendo acá. Hace falta, y de hecho lo acabáis de presentar, mecanismos para favorecer la divulgación y la interacción. Ya hay que dar el pasito hacia los canales o hacia los esquemas de soporte, digamos, informáticos más avanzados para este tema. Y la cuestión, digamos, vinculada no solamente a la normalización, sino al intercambio de lecciones aprendidas o de buenas prácticas atados al conocimiento, es el paso que nos toca dar. Ya tenemos conocimiento normalizado, ahora vamos a aprender de la implantación y vamos a aportar sobre las experiencias de implantación, ya mejora a esos procesos o a esas prácticas. Primero del diseño, porque no existían, a la divulgación, y ahora de la divulgación a la implantación, al rediseño por la evidencia. Así que yo creo que tenemos muchos pasos dados y un potencial grandísimo para su desarrollo. Y de nuestra observación, esto ya es lo que nosotros hemos visto este año, hay cosas que están de alguna manera muy en la mente y muy en la necesidad de los equipos de gestión de las organizaciones. Uno, la preservación del conocimiento. Tenemos gente que sabe mucho de muchos temas. ¿Cómo podemos crear dinámicas? No solamente para documentar lo que saben y elicitarlo, como bien hablamos ahora, sino para transferirlo. Yo creo que hoy un rol importante de las personas que están dentro de las comunidades de conocimiento tienen que ver en cómo esas personas se convierten en multiplicadores, en multiplicadores de su saber hacer. Porque la preservación ocurre por la documentación, pero sobre todo por la transferencia. Entonces la transferencia es fundamental. Considerar que la comunidad y las personas que la forman son mecanismos de multiplicación del conocimiento. Entonces esas actividades de socialización, de divulgación y de formación y de acompañamiento en la implantación tienen que estar en la agenda de las comunidades. ¿Vale? Cuando hablamos de aprendizaje social o aprendizaje colaborativo, estamos refiriéndonos justo a eso. Nosotros tenemos dos maneras de transferir conocimiento o de asumir conocimiento dentro de las organizaciones. O por itinerarios, o sea, nuestro perfil de competencia, nuestro puesto, tiene un itinerario de formación. Y bueno, eso está de alguna manera definido, muy vinculado al cargo. Pero también tenemos mecanismos de aprender porque alguien nos cuenta cosas o porque alguien nos enseña a hacer algo que hace en su entorno de trabajo. Esa dimensión social del conocimiento. Le podemos dar cobertura. Podemos formalizar instrumentos y espacios específicos. Ya dijimos algunos. Workshop de intercambio de lecciones aprendidas. Píldoras de conocimiento audiovisuales para favorecer la divulgación. Pero que de alguna manera estén atadas a la necesidad de saber cómo se hace algo más que al itinerario de la competencia. ¿De acuerdo? Identificar esos casos de uso para generar píldoras o pequeños espacios donde yo pueda resolver dudas muy rápido y transferir prácticas de aprovechamiento. ¿De acuerdo? Y hay un fenómeno que está muy vinculado que es ahora ponerle el co a las cosas delante. Ahora, todo tiene co algo. Entonces, a nosotros lo que nos están demandando es la co-creación. Entonces, la co-creación, no solamente de las personas que saben, sino con las personas que demandan ese conocimiento. Con nuestros usuarios y nuestros clientes. ¿Cómo podemos ajustar nuestras pautas de trabajo implicándonos solamente al que está haciéndolo, sino también al que lo está recibiendo? Entonces, eso es algo muy interesante. El cliente interno o externo como fuente de conocimiento para la mejora de nuestros procesos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, allí también tenemos una dimensión de compartir y de aprender interesante. Y lo siguiente tiene que ver mucho con las tecnologías colaborativas. No solamente las tecnologías para crear repositorios o bancos documentales, sino las tecnologías para interactuar y para socializar. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Pues, yo quisiera abrir un espacio de preguntas y respuestas. No sé cuánto tiempo tenemos para esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Y yo luego tengo otras recomendaciones que esta... ¿Vale? Yo esta presentación te la dejo, Pablo, para que... Porque luego tendré algunas recomendaciones. No sé si tenéis algunas preguntas. Bueno, yo quizás, más que una pregunta, ahora veiendo esto que nos explica el Néstor, aquí amb la Meritxell estàvem parlant ara, que potser estaria bé els que heu format part de les COPs, la vostra feina que no acabi aquí, sinó que esdevingueu, com ha dit el Néstor, una mica personal de referència en aquella matèria. Igual que abans hem dit que a través de Catalunya la gent pot continuar connectant-se al grup, al fòrum de cadascun de les COPs que s'han creat, doncs que us mantingueu igualment allà, per si mai algú té alguna pregunta, doncs que aquesta consulta us pugui arribar a vosaltres com a gent de referència. Si en el futur la comunitat s'amplia o s'afegeixen fitxes o hi ha més participants, doncs es pot crear això, aquest grup d'excel·lència en la matèria de comercialització, un grup d'excel·lència en el camp de la qualitat o estandardització de processos. A mesura que es creïn cops, aquesta continuïtat pot ser una bona idea, de manera que tothom que tingui alguna consulta, conducta, afegir coses, vosaltres pugueu continuar formant part d'aquest fenomen. Evidentment, ja anirem veient com ho fem, però trobo que la plataforma de Catalunya és una bona eina que hem utilitzat poquet i que haurem de fer una mica més d'aprenentatge sobre com va. Ja fa un temps que existeix, l'han actualitzat diverses vegades, però li podem treure molt més suc i combinat amb la pàgina web, jo crec que tenim ja això, el banco de conocimiento, l'aparador, que és la pàgina web, i després tenim l'eina de treball intern, que és la Catalunya, que jo crec que té molt de potencial, que encara no l'hem acabat d'aprofitar. No más. ¿Tú ho entendido? Bueno, yo para continuar yo quisiera dejarles algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que yo creo que algunas pueden ser tomadas para las nuevas comunidades que se vayan a crear y tomadas por las comunidades que ya existen para evolucionar su alcance, ¿no? Y tiene que ver como con cuatro ámbitos de actuación. El primero, con la orientación que se le puede dar a las comunidades. El segundo, a cómo organizar el trabajo dentro de la comunidad. Muy importante los procesos y los productos, que podría ser la tercera derivada. No solamente es importante organizar el trabajo desde el punto de vista estructural, sino también tener clara la dimensión de actuación en cuanto a actividades y outcomes que va a generar la comunidad. Y obviamente, un esquema de posibles elementos que tendríamos que considerar a la hora de enriquecer los canales colaborativos y las tecnologías colaborativas que vayamos a aprovechar. En primer lugar, los temas de orientación. Las comunidades de práctica, de alguna manera, tienen que tener un foco transversal. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que para organizar nosotros el trabajo dentro de nuestra función de oficinas de turismo, obviamente tenemos como servicios, como disciplinas que marcan la verticalidad de la acción de las oficinas. Pero hay que pensar qué dominios de conocimiento, o sea, comercialización es un buen ejemplo, aplica porque conecta transversalmente todos los procesos de la casa, de atención al cliente, de gestión de las posibles incidencias que podamos tener, de mejora de los procesos. O sea, comercializar la oferta de valor puede tener impactos como disciplina de conocimiento en otras dimensiones de la casa. Entonces, si ese eje transversal lo tomamos en cuenta como una manera de conectar a través de la disciplina los distintos procesos de las oficinas, a lo mejor nos damos cuenta que hay personas que usan o que están vinculadas indirectamente con el proceso de comercialización que pueden formar parte de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente las personas que hacen comercialización son miembros de la comunidad. Pueden haber personas que vinculadas al proceso de comercialización también estén actuando de una manera activa en el seno de la comunidad. Entonces hay que pensar que yo, por ser usuario del proceso de comercialización, también puedo interactuar en la comunidad. Entonces es una manera de dar una lectura transversal a la función de las oficinas de turismo. Hay otro elemento que tiene que ver con la permanencia en el tiempo. Es cierto que hay comunidades que pueden nacer con un objetivo concreto para una misión concreta y cuando se termina y se produce el resultado que le han encargado, pues se disuelve. Pero podemos también pensar que las comunidades tienen pertinencia mientras la práctica tenga vigencia dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunidad puede existir mientras se haga comercialización dentro de las oficinas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que ahora hayan tenido un proyecto o una actividad vinculada a normalizar una serie de prácticas, una serie de productos o procesos que decantan en un determinado resultado, pero el plan de trabajo de esa comunidad puede enriquecerse hacia otros. Ya tengo la base documental, por ejemplo, porque ese fue el cometido que se le hizo ahora a la comunidad, pero... Gracias. 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 Es importante comprender que lo que tiene comunidad, músculo, forma y espíritu es la comunidad, no los trabajos de la comunidad. Los trabajos de la comunidad es lo que tiene que hacer la comunidad, pero la comunidad son las personas que están vinculadas a esa disciplina y por lo tanto tienen distintos ámbitos de trabajo. Y eso me lleva a mi tercer punto, que son los estadios de madurez. Como les dije antes, hay de alguna manera que ir acompañando o ir evaluando el progreso de la comunidad según los estados de madurez que tiene. El primero, obviamente, será, o por donde tenemos que arrancar, es tener conciencia del conocimiento que tenemos, normalizarlo, documentarlo para generar una base sólida de actuación, pero el segundo paso tiene que ser ya no una comunidad de práctica que genera contenidos, sino una comunidad de práctica que genera discusión, que genera debate, que genera socialización. Y luego, cuando ya nos acostumbremos a trabajar en ese esquema colaborativo, no para producir, sino para compartir, bueno, cómo puede esa comunidad provocar procesos de mejor y provocar procesos de innovación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también nos ayuda a saber qué nos podemos pedir como comunidad y darnos plazos para madurar y asegurar que, bueno, que asumimos retos que están alineados con el nivel de madurez que tiene la comunidad. O sea, no podemos pedirle a una comunidad de entrada que innove, sino ha recorrido, primero todo, el tema de identificar el conocimiento clave y luego madurar los procesos de intercambio. Sería pedirle demasiado, no porque no sean capaces, sino porque tienen que quemar etapas primero. Entonces, tener esa conciencia de los planos de madurez es importante para, uno, pedirle lo que tenemos que pedir, dos, no generar frustración y tres, saber que está bien dar paso. El trabajo de la comunidad a los retos estratégicos que tiene, en este caso, la función de turismo. O sea, es muy importante que la comunidad no pierda de vista que el conocimiento que está generando o que está gestionando o que está renovando tiene que tener un foco de impacto en la función. Entonces, hay que tener conversaciones con las personas responsables de los procesos, al margen de la comunidad. O sea, ¿qué queremos buscar? Queremos aumentar nuestra tasa de respuesta, queremos aumentar la visibilidad, queremos mejorar los índices de turismo. ¿Qué es lo que, como función de turismo, nos ocupa? Para que la comunidad pueda generar conocimiento que apoye a esos focos. El conocimiento por conocimiento es un ejercicio académico. El conocimiento con aplicación es un ejercicio de gestión. ¿De acuerdo? No queremos... ... ... ... ... Caja negra, donde se genera, y sabemos más, sino que está con ventanas abiertas requiriendo o apoyando procesos de mejora de la función turismo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener comercial, procesos, quiénes son sus clientes o qué focos de trabajo pueden apoyar de acuerdo a la estrategia que tiene determinada por las oficinas. Porque eso es la única... ... 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 ¿Esto también? Vale. Perfecto. Muy bien. E incluso acciones no solamente para trabajar, sino para divulgar y conectarse con el sponsor y con las unidades clientes. Eso es fundamental. Las comunidades tienen que darle visibilidad a las actividades que están haciendo los productos que están generando. En el seno de la comunidad, en el seno de los clientes y también en el seno de la estrategia de la organización. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la dinamización, yo creo que, yo insisto mucho en el sentido humano de las comunidades, porque las comunidades de práctica, ante ser de práctica, son comunidades. Entonces, una comunidad tiene sentido de pertenencia, no por la disciplina que hace solamente, sino también porque hay un fenómeno de empatía entre sus miembros. Entonces, la empatía hay que provocarla. Yo no sé si recordáis cuando hicimos el workshop, que nosotros veíamos que siempre hay como un triángulo, ¿no? La comunidad le tiene que servir a la función de la organización, le tiene que servir a la propia comunidad. O sea, la organización si tiene esquemas o retos de maximizar los turistas que vienen a Cataluña, eso es la comunidad que tiene que hacer cosas que ayudan a que vengan más turistas a Cataluña. Eso está claro. Si la comunidad tiene retos de mejorar procesos de trabajo para ser más eficiente su trabajo, entonces la comunidad se tiene que servir a sí misma y a las personas. O sea, tiene que haber un retorno de mejora en el trabajo, en el rendimiento, e incluso en el disfrute de pertenecer a algo. Porque el disfrute de pertenecer a algo significa que yo tengo un sitio al que acudir para expresarme, para plantear mis ideas y para resolver inquietudes. Entonces, ese beneficio personal tiene que estar, tiene que cuidarse en la comunidad porque eso es lo que me da sentido de grupo, de comunidad, de club. O sea, yo quiero ir a ese club, a esa comunidad, a ese grupo porque me gusta y porque tengo un retorno. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con un trabajo que yo estoy desarrollando muy de cerca en función a las experiencias que estoy teniendo porque yo veo que las comunidades tienen como una balanza que está compuesta por dos efectos. Está el factor trabajo, o sea, la comunidad tiene que mejorar mi trabajo, pero está el factor emocional. La comunidad tiene que dotarme de un componente emocional de sentido de pertenencia. Yo tengo que sentirme que pertenezco a un grupo. Entonces, el sentido de pertenencia de la comunidad tiene que ver con señas de identidad, tiene que ver con temas de visibilidad, visibilidad de las aportaciones que yo estoy haciendo. Ser visible no solamente porque estoy haciendo un trabajo, sino porque estoy aportando experiencias e ideas que contribuyen al desarrollo de la función. El sentido de propósito en el puesto de trabajo es fundamental para generar esquemas de vinculación, de motivación y de cohesión y de sentido de querer estar. ¿De acuerdo? Entonces, la comunidad tiene que ser un vehículo para poder darle sentido de propósito a las aportaciones de conocimiento que yo estoy haciendo. Y obviamente, todo ese tema de empatía que crea esa cultura de transferencia de conocimiento porque valoramos no solamente que hagas, sino que compartes lo que sabes para poder mejorar que los otros hagan también. Entonces, ese equilibrio entre el factor trabajo y el factor emocional es muy importante para generar la cohesión, acelerar los procesos y a garantizar que los productos se desarrollen. ¿De acuerdo? Y finalmente, desde el punto de vista de los canales, yo siempre hago distinción que cualquier herramienta tecnológica que nosotros vayamos a aprovechar, tienen que servirnos para generar procesos de contenidos, o sea, bancos documentales, repositorios documentales que nos ayuden a identificar recursos de conocimiento explicitados para poder apoyar mi trabajo, pero también dinámicas de colaboración. Foros, wikis, lo que quiera que sea que yo pueda crear un trabajo colaborativo, tienen que estar de alguna manera allí reflejados. Sobre todo en vuestro caso, que no sé si ha sido coincidencia o es un factor común que vamos a ver en todas las comunidades que la dispersión geográfica y las dificultades para viajar va a ser una constante. Entonces, allí necesitamos mitigar ese potencial riesgo con canales tecnológicos que nos ayuden, ya que no podemos, no quiere decir sustituir todo con tecnología, pero que no sea por no podernos encontrarnos, aunque sea virtualmente, que las interacciones dejen de darse. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bien. Y algunos próximos pasos, al margen de crear más comunidades, yo creo que puede ser interesante definir focos de interés, un mapa de focos, ya no solo de conocimiento clave, sino esos focos estratégicos, qué cuestiones queremos mejorar y a partir de allí desprender posibles comunidades que puedan apoyar esos focos, ¿vale? Para poder crear no solamente nuevas comunidades que estén alineadas a la estrategia, sino que las comunidades que ya existen puedan tener una evolución que de alguna manera impacte lo más pronto posible esos focos de interés. Entonces, puede ser interesante plantear un ejercicio de analizar las comunidades de práctica, no solamente de la perspectiva del conocimiento, sino desde la perspectiva, inquietudes de la función, retos que tenga la función, para poder ver cómo las comunidades lo pueden apoyar desde su ámbito de conocimiento en concreto. ¿De acuerdo? Tenemos productos, vamos ahora a concentrarnos en el seguimiento del aprovechamiento de esos productos. Eso es fundamental. Hemos dicho que la figura del coordinador es muy importante, pues valdría la pena sentarse a pensar cuál es el modelo de coordinador, el modelo de líder que queremos, para darle también unas pautas de comportamiento a los líderes. Si el líder es importante, por lo menos darle unas pautas a los líderes, a los coordinadores de las comunidades, ¿qué esperamos de ti? En materia de comunicación, en materia de seguimiento de trabajo, en materia de asegurar que conectas la comunidad con el negocio, es importante tener como un decálogo de comportamientos o de conductas esperadas para el líder. ¿De acuerdo? Coordinar y ser líder y generar entusiasmo no es fácil. Entonces, es bueno dar algunos guidelines. ¿De acuerdo? Y trabajar sobre todo en esos elementos que conforman el factor, ese factor emocional, divulgación, comunicación, reconocimiento, poner el nombre por detrás, poner no solamente los documentos, sino las personas que están por detrás de esos documentos, para que haya identidad y sentido de pertenencia a los productos generados. Y ese paso que acabáis de dar es el paso en cuanto a tecnología que hace falta. Ya no solamente crear un repositorio para compartir documentos, sino crear un entorno de trabajo colaborativo para poder debatir alrededor del conocimiento que de alguna manera está generado. ¿No hay preguntas tampoco? ¿O yo me he explicado muy bien? ¿O lo tenéis clarísimo? Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Bueno, pues muchas gracias, Néstor. A vosotros por la invitación. Intentaremos seguir todas las indicaciones que nos has dado, el máximo posible. Esto te lo dejo para que luego lo compartas. Sí, nosotros lo colgaremos también en la web para que todos aquellos que no han podido venir también puedan ver tanto las presentaciones como... Sí, estoy en verdad que no estoy en catalán, pero mi catalán está a fallo. Bueno, aquí somos bilingües, no te preocupes. Muy bien. Bé, entonces, un aplaudiment.